¿Qué cosa? ¿Alcohol qué? ¿Alcohol qué? ¿Alcohol qué? ¿Alcohol qué? ¿Alcohol? ¿A ti te gusta de mí sufrir? ¿Por qué a ti te gusta de mí sufrir? A ella no le gusta a veces. Yo me veo para acá, pues. ¿Puedo? ¿Puede? ¿Pero a ti te gusta de mí sufrir? ¿Tú eres igual que todas? ¿Te gusta de mí sufrir? ¿No? ¿Mejor? Mira, ¿por qué te vas? ¿Me dejas solo? ¡Ah! ¡Ay, mira con qué viene! ¿Viste que eres mala? ¿Sale? ¿Eso para qué sirve? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué? Para cuando no nos quede raspao. Gracias.